La Corporación Unificada Nacional CUN, que tiene en la coordinación regional a una pitaleña, se encuentra realizando la convocatoria educativa para el año 2014 en sus diferentes programas. Está precisamente aquí en el municipio de El Pital realizando esa propuesta para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin estudiar. La profesional Lady Pedrosa, orgullosamente pitaleña, ejerce la gestión regional y desde luego El Pital está entre sus objetivos de convocatoria para que resulte su población beneficiada con los interesantes programas para el año 2014. En este momento estamos haciendo las inscripciones para la convocatoria de administración de empresas, administración turística y hotelera y también contaduría pública, importante pues que puedan acceder a la educación superior. La idea es que estamos articulados con la alcaldía para que inician con su carrera técnica, tecnológica y profesional. Mañana, domingo, estaremos realizando una reunión para dar información general y hacer las inscripciones de las personas que ya quieran inscribirse. Y dentro de ocho días también vamos a estar con sesión de inscripción aquí en la alcaldía, aquí en la biblioteca, vamos a estar todo el sábado, pues mayor, digamos así, la jornada en la mañana y pues dejamos una persona aquí encargada de hacer inscripciones a diario, que es Natalia, la niña que tiene la pañalería Alejo, ahí en el centro, en el parque. Pues la invitación para todos los del municipio de El Pital y alrededor, sé que también hay mucha gente que vive de cierta forma un poco alejada del municipio, pero que también puede acceder a la educación aquí mismo. No hay excusa para que la gente estudie con las posibilidades que ofrece la CUN y las bondades para acceder desde temprana edad. No, de hecho la única condición es que ya hayan terminado su noveno grado y las personas que están en décimo y once incluso cursando esos grados también pueden acceder a la educación superior, de tal forma que les damos un año o dos años de plazo para que entreguen su título de bachiller y su certificado del IPFES, pero no hay ninguna restricción, no ponemos problema por el IPFES, por el puntaje, la inscripción es totalmente gratis, solamente necesitan las ganas y lo de la matrícula incluso también tenemos facilidades de pago directamente con la CUN o también con Pichincha, que es nuestro banco aliado, para que puedan pagar en cuota su carrera. También pues pueden pagarlo si quieren de contado y es muy económico, realmente la matrícula está en 710 mil pesos el semestre completo. Se espera con esto brindar más oportunidades a la población pitaleña para la educación superior que cada día es más necesaria.